Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a este espacio cervecero. Es bueno saber que estás aquí otra vez para escuchar sobre una cerveza nueva o escuchar algunos datos referentes a la cerveza. Y bueno, vamos a empezar, ¿no? Hoy tengo una cerveza de la cervecería Meiselts. Es una cervecería que se encuentra en la región de Bavaria o Baviera, como lo quieras mencionar. Es la traducción de Bayern en alemán. Pero bueno, hay dos tipos de traducciones. Es la región suroeste de Alemania, la que más tradicionalmente se encuentra asociada con el Oktoberfest y con toda esta festividad alrededor de la bebida. En particular esta es de una cervecería de una región que se llama Turinja, donde existe la mayor concentración de cervecerías en todo el mundo. En especial esta es una cerveza de trigo que tiene 5.1 grados de alcohol y es una de las un poquito más reconocidas junto con Erdinger y otra cervecería que hay por ahí que se llama Schneider-Pfizer. En lo particular, estas tres cervecerías han creado un pequeño sello de calidad que se encuentra aquí en esta parte de la botella. Tal vez no se alcanza a ver en este momento, ahorita lo podemos ver. Pero este sellito, estas tres cervecerías se unieron para formar un consorcio respecto a lo que se llama la maduración noble de la cerveza. Ahorita podemos entrar a detalles de esto después de que la destapemos, pero vamos a entrar en materia sobre ella. Es una cerveza 5.1 grados de alcohol, de trigo, malta de trigo, no de cebada, que, bueno, vamos a destapar en este momento. Su botella, bueno, de medio litro, vaso especial para cerveza de trigo. Este es un vaso que no sé exactamente el nombre de tipo de vaso de cerveza, pero es para cerveza de trigo. Vamos a ver qué tal. Para servirla, pues, a unos 45 grados, que saque su espuma. Tengo que hacerle un poquito más para que la saque. Y al final, posiblemente tenga algunos sedimentos al fondo de la botella. Hay que agitar, especialmente las de trigo, porque forman un sedimento aquí. Y, pues, hay que terminarlo de servir también. Es muy importante porque aporta muchas vitaminas y minerales y, pues, hay que estar bien nutridos, ¿no? Muy bien. Como pueden ver, es una espuma persistente, espuma o corona persistente, marrón, de aspecto, pues, poroso, que también en el color se ve, se ve lo rojizo incluso del trigo. Me gusta cómo se ve. Lástima que hoy no hay mucho sol, pero siempre reflejan unos rayos anaranjados, ámbar. Este es el aspecto que tiene que tener una cerveza de trigo. Hay algunas cervezas que no son cristalinas, pero las que son de trigo, digamos, de tradición, son de este tipo. Vamos a ver qué tal el aroma. Bueno, pues, ha frutado, ha frutado un tanto, tal vez un tanto a nueces y, si acaso, un tanto como a clavo. Ya que la vimos, ya que la olimos, vamos a probarla. Es una cerveza de cuerpo ligero, podría decirlo, a pesar de que es una cerveza de trigo. Generalmente son un poquito más, digamos, de cuerpo un poco más robusto. Esta se siente un tanto ligero y deja en el primer trago un sabor así, como un sabor mediano, no pesado, pero persiste después el retrogusto, ya que estoy ahorita hablando que me vienen los aromas. En el retrogusto viene todavía más aroma a trigo, a lo que es la malta. Esta cerveza está bastante interesante, puesto que no es del tipo clásico, de la Erdinger o la Paulaner, de trigo, las que tienen ellos, pero tiene una característica muy especial. Me parece que es una opción ligera, si pudiera decirse, a comparación de estas otras dos cervezas. Ahora el dato que traía por ahí guardado. Bueno, esta cervecería que se unió con Paulaner y con Schneiderweiser, son estas tres grandes cervecerías que están creando este sello de maduración. ¿Qué es la maduración? Hace muchos años estuve haciendo un poco de cerveza casera. Hace muchos como 10, 11 años. Y hay un proceso en el que después de que fermentaste, moliste, sacaste, limpiaste y envasas, hay que esperar que la cerveza repose en la botella durante una, dos semanas se recomienda, depende del tipo de estilo. Y ya después de estas dos semanas se puede destapar y se puede consumir. Claro, desde el principio se puede hacer, pero adquiere unas características diferentes al estar madurando. Lo que están haciendo estas tres cervecerías es generar este sello de maduración, por así decirlo, maduración noble, en el que terminan de producir su producto, lo dejan madurar dos semanas y entonces sí ya se lleva la distribución. Hay otras cervezas que después de la fermentación, después de que están listas, las llevan a la botella y las llevan a vender, lo cual, bueno, cambia, cambia las características de sabor y aroma. Es todo lo que tengo por hoy. Qué bueno que estuviste aquí. Se me olvidó traer otras cervezas que tengo por ahí guardadas para mostrarles a ver qué te interesa ver. Generalmente he estado trayendo cervezas Pilsner, claras, cervezas de trigo, pero tú dime qué se te antojaría ver o qué datos te gustaría escuchar respecto a las cervezas. Tengo muchos, pero no me gusta extenderme demasiado para dejarlo hacia la próxima. Tal vez también hay unas cervezas que tengo por ahí, que son unas IPA, que son más por allá de la región originaria de cerca de Inglaterra, Indian Pale Ale. No voy a entrar a detalle, pero dime qué más traigo por aquí. Espero te haya gustado pasar este ratito por aquí. Voy a seguir disfrutando la cerveza. Sírvete una también. Pruébalas de trigo. Si te gustan, excelente. Podemos hacer post y si no te gusta, pues cambiamos por otra. Saludos.